La actriz y cantante estadounidense Lindsay Lohan se transforma en princesa de Disney para la revista Paper. Lohan se vistió de princesa de Disney tras las grandes burlas y críticas por su envejecimiento. La actriz que en su niñez nos robó el corazón en la película Juego de Gemelas fue duramente criticada el mes pasado cuando se revelaron unas fotografías de su rostro con la piel maltratada. Los usuarios en las redes sociales se burlaron de su aspecto e incluso aseguraron que pareció una señora de 60 años. Tras esta polémica la actriz norteamericana Lindsay Lohan se convirtió en la portada de la revista Paper representando a las famosas princesas de Disney como estamos viendo ahorita en pantalla Blanca Nieves, Ariel, la Cenicienta y la Bella Durmiente.